En el campo de la computación y la simulación, las tecnologías cuánticas nos ayudarían a resolver problemas que a día de hoy son tratados normalmente con técnicas de inteligencia artificial clásicas, pero que son problemas computacionalmente muy exigentes y que por tanto tienen un costo energético muy elevado. En el campo de las comunicaciones, a través de Quantum Key Distribution, las tecnologías cuánticas nos ayudarían al intercambio seguro de claves criptográficas. De esta forma, se dispone de un canal cuántico muy sensible que permite detectar perturbaciones e intromisiones externas. Esto es muy útil cuando tratamos con comunicaciones industriales o en infraestructuras críticas. En el campo de la metrología o sensórica, aprovechamos justo esta sensibilidad para hacer mediciones muy precisas de magnitudes físicas. En realidad, los sensores cuánticos son de aplicación transversal. Pueden servir, por ejemplo, en la medicina para resonancia magnética nuclear o sistemas de localización inercial para el vehículo autónomo o incluso para detectar fugas de hidrógeno en infraestructuras energéticas. Nosotros como equipo, nuestra gran fortaleza radica en que somos un equipo multidisciplinar y que además aprovechamos la oferta multisectorial de Tecnalia para aprender de otras industrias y así detectar oportunidades en donde la cuántica va a tener un papel muy relevante en los próximos años. Somos además expertos en hibridar tecnologías clásicas como la inteligencia artificial con tecnologías cuánticas y además disponemos de un laboratorio pionero en sensórica que se complementa perfectamente con capacidades e infraestructuras singulares de nuestro entorno de investigación.